Para este torneo esperamos tener dentro de todo un buen lugar en el campeonato y estar cerca del podio. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 14 años. O sea que estás dando ventaja en el Sub-16. Sí. ¿Y qué es lo que sabés de los rivales? Bueno, sabemos que Tucumán y Salta son uno de los mejores equipos y bueno, está difícil. ¿El entrenamiento ha sido bastante duro en estos últimos tiempos? Sí, fue bastante duro y nos esforzamos mucho y tuvimos nuestra recompensa. ¿De qué jugás? Yo juego de 5 o de 4, que sería en medio campo o defensa. Bien. ¿Y vos cómo lo ves al equipo? ¿Con posibilidades? Yo lo veo con muchas posibilidades porque en los entrenamientos nos esforzamos y bueno. Maya, ¿y vos cuáles son tus expectativas? Y también igual que Pauli, que entremos en el podio. Creo que desde el principio que se notó que todas las chicas tenemos ganas de dar un buen campeonato. Sobre todo porque si clasifican van al nacional. Sí, estuvimos cerca en el 2017 que quedamos cuartas de llegar al argentino y bueno, sí, ahora somos de la misma camada todas del 2017 así que vamos por una revancha. ¿De qué club sos vos? De Sur y Ravillu también. ¿Y de qué jugás? De 5 o de delantero. Que si vamos con ganas podemos tener un buen resultado, pero nos tocó en la zona más complicada con los equipos más fuertes, Tucumán, Santiago del Estero. Bueno, pero sí, todas tenemos la cabeza puesta en que queremos traer algún premio, entrar en el podio con Jujuy.